ARA1 La unión entre las familias Entre los nuevos familiares Nos encontramos también con el líder social Manuel Espino ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, bien Platícanos este evento de Cine Móvil Mira, como en otros años, hemos realizado estas actividades como convivencia familiar, hoy en día nuevamente lo realizamos en compañía de nuestro delegado Emilio Seguimos trabajando a beneficio de la comunidad y tratamos de seguir con esas convivencias para que las familias cada vez estén más unidas Platícanos, ¿qué tanto tuvo, ahorita hay puente, la mayoría de gente se lo de vacaciones, hay varias celebraciones en la plaza está hay un, ¿cómo se llama? una ofrenda estamos acá en el multideportivo también, otro evento que tanta gente se acerca Mira, como podrás observar tenemos cupo lleno un poquito más de 70 sillas nos mandó el gobierno de Chicoloapan aprovecho para agradecerle a Samuel Ríos Moreno y a nuestra presidenta Nancy Gómez por todo el apoyo que nos brindaron para realizar esta actividad delegado, platícanos ¿qué otras actividades va a haber ahorita en estos días de asueto? ¿qué tienen? ¿qué tienen? ¿qué tienen? ¿qué tienen? Sí, tenemos jornadas médicas especialmente una jornada médica el día 4 de este mes que viene y esperamos que acudan puesto que son precios módicos y es muy amplio la gama de servicios que se van a presentar ¿cómo qué servicios van a dar? Ah, mira, vamos a tener ultrasonidos todo tipo de ultrasonidos en 60 pesos es muy importante que se acerquen a la delegación para que vengan aprovechen de este beneficio y se les den las indicaciones cómo deben de venir para realizarse este ultrasonido además vamos a tener cortes de cabello gratuito vamos a tener por ahí también este el servicio de octometría donde el anteojo este va a ser completamente gratis y únicamente se va a dar una cuota de recuperación del estuche ¿algo más delgado que queda de 10? pues nada más este agradecer a la comunidad el apoyo que nos está brindando y esperamos contar con el mismo para realizar más actividades en beneficio de ellos para finalizar líder miren pues como ya lo comentó aquí nuestro delegado los esperamos el próximo viernes 4 de noviembre en punto de las 9.30 de la mañana aquí en la delegación vengan y aprovechen recuerden que todos los servicios que traemos son a beneficio de la comunidad muchas gracias líder que bueno que se retoman estas tradiciones en estos días vamos saliendo se dice que vamos saliendo de una pandemia que le pegó feo a todo económico emotivo salud todo y que bueno que se esté pasando eso felicidades delegado que esto siga a lo mejor de la comunidad gracias estamos a la orden gracias de las unidades que me puedes decir sobre este tipo de evento de cine móvil a mi me parece que es muy buena idea porque así une más a las unidades y pues a los niños nos ayuda a que no se desvíen a otros caminos pues vamos a salir de una pandemia donde toda la gente se casi se 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 desintegró pero gracias a estos eventos nos estamos volviendo ¿algún otro servicio que le gustaría que pues que se trajera aquí a la comunidad? más eventos para los niños más que nada muchas gracias hasta luego ¿te puedes hacer unas preguntas? sí bueno ¿de qué parte de Chico la pandemia? aquí en las unidades en las unidades ¿y cómo ves este tipo de eventos para que se haga más la familia más unida en ese momento de que estamos saliendo de una pandemia? muy bien a mí me parece muy bien ¿con cuántos niños trajo? no vine yo solita ¿está solita? es que mi hijo ya tiene 18 años y ya me quería cuando están jóvenes ya no quieren salir con uno ¿algún servicio que le gustaría que bajara más la comunidad para este tipo de servicios? este pues ay es que ahorita no me acuerdo que tenga bueno yo creo sí sí bueno ¿le puede hacer unas preguntas? buenas tardes ¿le puede hacer una pregunta sobre este tipo de eventos? yo no tengo niños aquí están aprovechando el intermedio para venir al baño las palomitas pues están esperando aquí en el móvil nada más que pues un intermedio para que la gente pudiera salir pudiera salir al baño y a tomar agua o un día fresco una noche nos encontramos con el profesor Héctor Amaro servidor profesor platíquenos cómo ve este tipo de eventos del día de muertos con esa película de Coco es muy bueno y agradecemos a el gobierno de Chicoloapan y al delegado el profesor Emilio Juanito porque gracias a estos eventos nosotros recuperamos las tradiciones y la cultura mexicana que es muy importante le agradecemos mucho que el gobierno se preocupe en que recuperemos nuestra cultura y también le agradecemos al licenciado Samuel por traer esto a nuestro medio ambiente nos hace falta que nuestros niños conozcan la historia y tradiciones y que no se pierdan México es rico en cultura y agradecemos que esto se siga haciendo en beneficio de nuestra sociedad muchas gracias al licenciado Samuel a la gobernadora a todo el mundo que está atrás de todo esto al delegado Emilio el profesor Emilio y Juanito muchas gracias por traer esto y por recobrar nuestra cultura y nuestras tradiciones gracias más que nada quitar a los niños un poco o un mucho del internet de la tableta del celular y que retomemos esto que su imaginación se agilice pero con este tipo de eventos y no nada más electrónicos que ya todo está ahí ya no le da para pensar sobre todo porque con estos eventos nuestra cultura va a permanecer y que esto se siga haciendo de generación en generación que los medios que ahorita se usan electrónicamente sirvan para enriquecer nuestra cultura y que sirva para que nuestro México sea cada vez mejor más grande muchas gracias profesor buenas noches y gracias gracias a todos gracias enhorabuena gracias